No, muchachos, ¿cómo estamos? Yo soy el gorroso, así que me acompañan. ¿Estoy el gorroso y así, Cris? Sí, lo más importante, sí, y mi hermana. Hola, ¿cómo están? Buenos días, les de Dios. ¿Qué dicen los bichos? ¿Cómo estamos? También aquí está mi hermano, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Todo bien. Muy contento de que nos visiten otra vez. Dice que ayer vino a Limón, nos fue a Limón y nos trajo algo. Es correcto. Esa región, bueno, en toda parte de Costa Rica, hay un lugar que se da especialmente ese producto. Pero la zona atlántica del país no es la excepción, al igual que la zona de San Carlos. En otro lugar lo conocen con otro nombre, pero en Costa Rica es Pejiballe. Dijo bien Costa Rica. El Pejiballe, acá lo utilizamos de muchas maneras. Ahora lo vamos a comer, la fruta cocida, cocinada en agua y sal, la manera más tradicional, pero se hacen puré, se ensalada. Tienen muchas, muchas que ahí se las dejo a usted para que investigue. Necesito saber, no hay de esto en El Salvador. Yo no le creo. Yo al Dogor la verdad no le creo. Necesito que la gente me confirme en los comentarios. Sí, no, 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 en este caso yo voy a preferir estar neutro. Sí, para que no nos humben. Yo sé, en Costa Rica lo comemos con mayonesa. Sí, tiene que ser mayonesa con limón. Pero en Colombia lo consumen con miel de abeja. Pero espéreme, ¿es una fruta? No sé, sí, debe ser. Debe ser una fruta correcta. Que se hace desancochada. Es correcto, hay que comer. Y se come con mayonesa. Si, verdura no creo que sea. No, porque crece en el árbol arriba. Como los colores, las palmeras. Crece como los racimos. El tallo del árbol tiene espinas o la palma. Entonces. Venga, duro. Pero, pero, procésselo. Sí, vaya. Hay muchas variedades. Hay más grandes, más pequeños, depende de la variedad, depende del lugar. Hay un lugar en Costa Rica, en Tucurrique, que se llama Pejiballe. Pejiballe. Digamos que es el lugar donde se le da la mayor cantidad de usos a este producto. Sí, yo tal vez si la gente me puede guiar porque, o sea, le hecha que yo. Chontacuro le dicen en otras partes. Chontacuro. 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 Yo sí, la peligüey, no, Pejiballe. No, Pejiballe yo lo he visto aquí nada más. Uy, estos están buenos, perro. Están muy, muy sablosos. Tuvimos muchas vueltas. Gracias a Dios. Uy, yo voy a botar eso. Desde que los compramos. Venga, producción. Desde que los compramos, la idea fue comprarlos para que los degustáramos. Yo no sabía que ustedes no conocían el producto. Pero en este caso, de Baja Saedos nos salió biencísimo. Esperen. Disfrútenlo y saborelo y nos dice el diagnóstico. ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que se comía con mayonesa? Esa es una gran pregunta. Esa fue una gran pregunta que tendrán que responderla nuestros antepasados. Ay, Dios mío. Porque hace ya muchos años, cientos de años. Siempre, siempre se come así. Yo estoy desayunando, por cierto. Porque tú no sabes. No sabes. Usted está desay... ¿El desayuno? Sí, estoy desayunando. Sí, en Costa Rica se consume al desayuno. Ya me comí un gallo pinto. En la tarde, con el café. A veces acompaña. Es una fruta de comer en todo tiempo. Es el postre al desayuno. No le digamos fruta, sino que es un alimento para consumir en cualquier momento. Pruébelo. Tranquila, disfrútenlo, saborelo. Pero, la textura, hay que morderlo bien. Es sabroso cuando es así duro. La textura. Cuando es suave, no. Cuando es blanco, no sabe igual. A mí no me gusta, a mí no me gusta así. Son gustos, ¿verdad? Ya le vi cara de que no le gusta. No, no, no. No quiere decir. No, no, no. Es que estoy tratando de averiguar si hay algo que se parezca. No le mita a mi papá, Tati. No, yo respeto mucho a su papá. A usted no tanto, pero a él sí. Y entonces está en los, la gente, por ejemplo, donde usted lo compró, está en los árboles. Lógico. Es como un palo de coco. Vamos a ver. Es una palma. Una palma de coco. Grande. Alta. Puede tener 10, 12, hasta 15 metros de alto. El cuerpo de esa palma está llena de espinas. Espinas. Sí, entonces. Porque no quiere que lo coma. Las hojas también, ¿verdad? Sí, las hojas también. Con una barra alta y un gancho, agarra uno. La pala, el fruto y lo jala. Y abajo, los que son muy técnicos, con un tipo de saco y unos palos, unas varas, agarran y le amortivan el golpe. Hay plantas exportadoras de palmito de pejiballo. Entonces, siembran las plantas, las palmeritas, cada metro, digámosle, cuando ya tienen una altura X que ellos definen y un grosor al que necesitan, cortan la planta y le extraen el palmito, la parte tierna del corazón de la planta. Aquí. Entonces, se consume la fruta, se consume el palmito y la canoa, en lugares montañosos, el tallo, el tronco, lo parten al centro y hacen lo que nosotros llamaríamos canoas. Porque el centro es hueco, pero la fibra que la protege es una fibra dura, casi dura como una piedra. Es totalmente dura. Entonces, los indígenas podían hacer canoas. Los indígenas hacían acueductos, para que me entiendan, canoas con eso, transportaban el agua de un lugar a otro, utilizando canoas y en los lugares donde no se podía, pues, utilizaríamos canoas. Pero era peligroso, yo me acuerdo que aquí había pejiballe y era, cuando estábamos más pequeños, era peligroso porque las hojas tienen espinas y caen al suelo. Entonces, si usted camina por ahí, o sea, son espinas que le traspasan el pie. Pero muy delgaditas, entonces ella, la espina, se insertaba y se rompe. Sí, esta, esta alguien se lo vendió en la calle o se le venden en el precio. No, ese ya lo estaban vendiendo unos muchachos allá en el sector del sucio. Ajá, no le digas sí, si él está, creo que se bañó. Sí, no, pero se estaban vendiendo. Ah, ok, sí. Y ahí simplemente lo venden por kilos. Entonces, está el racimo y usted lo compra de acuerdo a los kilos que le dice, así le cobran, o si quiere comprar solo un kilo, o sea, esos. Yo compré bastantes porque quería que ustedes los probaran. Sí. Y pues también aquí en casa los consumimos muy bien. O sea, ya media vez cocido, ¿cuánto tiempo dura? ¿Aquí? Sí. No, pueden durar. ¿Cuánto dura cociéndolo? No, él me está preguntando que si no se agrean. Sí. Ajá. Mientras usted los esté viviendo todos los días, te pueden durar hasta una semana. Y cada vez son más ricos. Pero ¿cuánto duran? Cociéndolo. Hasta que se hierva, ¿no? Yo duré ayer como hora y quince. Y le puso sal, nada más. Sí, es correcto. Hay gente que le pone cal. Hay gente, no, no, no hay gente, no. No, fue que yo no la tenía. A nosotros también. Le ponemos jarretes. No carne, hijo. Jarretes. Que alargue la sustancia, los huesos. Huesos de res. Se pican. Ajá. Se ponen ahí junto con ellos. Y cuando eso va a ir viendo, le va tomando el sabor. El sabor del hueso. Sí, un sabor adicional. Ya le voy a decir, y disculpen mi ignorancia si estoy equivocada. Claro. Pero en la textura, yo con lo único que lo puedo asociar, es como cuando alguien cose yuca y no la deja blandita. Es correcto. Verdad que la textura. Ay, le pegaste, fíjate. Sí, sí. Nada más que el sabor es totalmente diferente. Totalmente, solo en la textura es como cuando la yuca queda dura. Me falta información para saber lo nutritivo. Lo que lleva. Sé que es muy alimentario. Ajá. Sé que una persona comiendo solo tejiballe puede sostenerse durante un tiempo sin necesidad de comer otras cosas. Porque no solo es fibra. Sí, yo miero que le entrara un perro ahí, el asunto, ¿eh? No, esto es bueno del desayuno. Viera lo de la cena. A la verga. Pues a ver estaba full. Entonces el producto es bueno, para nosotros es bueno. Entonces los de Guanacaste le han de decir de otra forma. No, en Costa Rica es tejiballe. En los de Guanacaste le dicen de otra forma un puño de cosas. Ah, es correcto, sí, porque tienen una influencia del lado del norte. Usted va al sector de los chiles, que también es fronterizo con Nicaragua, y va a tener una similitud. Porque los vecinos del otro lado, las lenguas se cruzan. Es curioso ver algún nicaragüense diciendo, mae, y algún tico hablando en referencia a Nicaragua. Sí, como si ustedes se fijan, el papá de Christopher es una persona muy educada, a diferencia de Christopher. Por si acaso, pues preguntan en el video. No lo logramos. Es que se arrozó con algunas personas de camino. La cagó. Bueno, hacía algo así. Ahora, le comentaba. Sí. En Costa Rica, este tipo de producto era consumido grandemente a nivel rural. ¿Cómo se va a comer eso en seco? Porque era parte de la idiosincrasia, de la cadena alimentaria que teníamos. Sí, sí. Que todas las fincas habían peyoayes, naranjas, malangas, yucas. Y otro dato interesante también que hacíamos con los nombres de las cosas, es que usted se va al sector de Panamá. Vamos a encontrar en el fronterizo una influencia de también la lengua y las tradiciones panameñas. Y eso es normal de todas las fronteras. Porque gracias a Dios, y se lo digo personal, yo he viajado por esa frontera tamaño a poco. He tenido la oportunidad de conocer varios lugares de Nicaragua, fronterizos en el río y también Managua y otros. Y nos han tratado los hermanos nicaragüenses de una manera excelente. Y estoy enviajado a ver cómo me van a tratar los salvadoreños. Y mira, pero usted tiene tiempo que dice que va a ir y no va. Sí, 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 todo es tiempo. Tenemos actividades y cosas que resolver. Y casi ella sale corriendo ya, como siempre. Y la idea es que iba a echar una caminada. Y aprovecho para felicitarlos por tener la valentía de hacer el cambio que hicieron. Y también felicitarlos por tener el líder que tienen. No será perfecto. En algunas cosas se equivocará. Pero el cambio que le han dado a su querido Salvador nos anima a todos. No crea que solo a ustedes. Porque sobre todo los cotarricenses que tenemos ese sentir de paz y democracia. Nos encanta que a nivel centroamericano ojalá fuéramos un solo país. Sin fronteras. Y que nos sigamos viendo como hermanos. Porque tengo muy buenos amigos en Guatemala. Tengo la amistad de ustedes en El Salvador. Y otros buenos amigos que están allá en El Salvador también. Que me están esperando para recibirme. Y en Nicaragua pues también contamos con esa amistad. En Panamá. Yo espero que llegue pronto porque ya... Dios primero, Dios primero. Lléveselo. No. Lléveselo ahora que va. Hemos logrado hablar con el papá de Christopher y él educadamente. Cosas que no se logró con él. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero pues, gorda. ¿Eh? Volia ya se creo que al... A la textura parecido a cuando uno está cociendo yuca sanguchada. Ajá. Yuca sanguchada. Está cocida. Ajá. No está como pastosa. En cuanto al sabor. ¿Y usted no va a desayunar? ¿Veje? Ya, ya le dije que lo va a desayunar. Se llenamos juntos. No, usted mami ya desayunó. Sí. Pejiballe. Bueno. Y Víctor. ¿Víctor? ¿Víctor? Víctor. Contando las travesías de ese viaje. ¿Quiere café? ¿Usted se desayuna? ¿Quiere café? ¿Quiere café? Yo, sí. ¿Quiere? ¿Gallo pinto? Por favor, la gente en sus países nos puede decir en qué regiones es que se come. En El Salvador gorda, la gorda está... Es que yo necesito saber que... Está ranadada todavía. Sí. Es que a lo lejos, allá a lo lejos, le siento un olorcito a algo que pueda ser que yo haya probado, pero no estoy totalmente segura. Y no quiero que me vayan a linchar ahí. Luego aproveché también, nada más que ayer solo lo probó. Cierto, amigo. Ay, lo lejos. Ah, sí, no piensen mucho. No, yo sí, claro. Usted sí, él no. No, se lo guardé. Ay, gracias. Sí, 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 para que los pruebe. Son las famosas cocadas. En Costa Rica es una galleta de una harina fuerte, dura. Y arriba le ponen algo similar a una cajeta. Pero no todas tienen este sabor. A ver, a ver, ¿qué le parece? Es que las refri las guardé para aquí. Ahí está. Y sepárenla. Ya va corriendo, ya va corriendo. A ver. Mmm, eso me lo guardaron a mí. No, que me gusta. Pero no han desayunado. ¿Ya desayunamos? Ya, esto es desayuno. No, no, no. Este no es amable. No, es el pejillo ahí. ¿Quiere más pejillo ahí? Bailón. Queso, palmito. Bailón, ya dijo. Bailón, queso, todos los amos. Nadie lo respeta. ¿Quiere el hijo favorito? Mi mamá. Eso. Por favor, nos dicen en qué región lo comen. De El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Qué belleza. Y cómo se llama en El Salvador, nunca lo probemos. Yo sí. Yo necesito que los salvadoreños nos digan, porque yo hace jas de gallo y yo no le creo. Díganos en los comentarios. No, pero yo te estoy diciendo, Cerate, que no sé. O sea, yo te digo, cuando yo no sea el gusto, te lo digo. Y eso yo nunca lo había probado. Va, ¿quiere café con leche o no? Sí, pero un poquito de leche. Miren qué legendaria camisa. Eso. O sea, mira que nunca se la había puesto, por cierto. Estaba hasta goleadita. Claro. Usted le hace así. Y ya se saca mucho las tiras. Ya empieza a sacar las tiras. Venga, nos en tu reino. A ver, con permiso. Qué rico, con permiso. Esto es una lección. A ver, tenemos que aprender a enseñar. Y agarra el pedazo. Ve, mire. Te lo jala, lo pone en la tortilla. Queso de palmito. Queso palmito. Yo lo degusto así. Así lo desarrollan. ¿Yo? Y morder la tortilla. ¿Cómo es el otro que es el suyo? Disfruten. ¿Cuánto vale un bloque de queso de estos? Una pelota. Tremicolón y seis dólares. Seis dólares. Seis dólares. Seis dólares. Más o menos un poquito más de medio kilo. Uy, pero tienes que comer uno toda la semana. Bueno, sí. Tal vez. Tranquila, hermana. Ya se va, la verdad que ya se va. Pero nos da la carrera, ¿verdad? Siga la mano de platos, mejor. El queso se va a ir desapareciendo. Parece un ratón. Que buen queso. Que buen queso, muchachos. Soy así, soy así, soy así, soy así Soy así, soy así, soy así, soy así Soy así, soy así, soy así Soy así, soy así, soy así, soy así